Todo cambia, ya lo sé, pero hay cosas que se resisten No pretendo ser distinto, metí la pata más de una vez, lo sé Pero yo nunca te olvidé, porque eres de esas cosas Que por más que pasa el tiempo, no, no se olvida Esos besos que me diste, no se olvida Hay que tener mala memoria No, no se olvida, por más que pongo a remojar tus huellas No se quita, y eso no se olvida Todo viene, todo va Pero hay quien se queda en el medio No pretendo convencerte, solo quédate un poco más Después de ti, ¿qué puedo esperar? Si tú eres de esas cosas, que por más que pasa el tiempo No, no se olvida, esos besos que me diste No se olvida, hay que tener mala memoria No, no se olvida, por más que pongo a remojar tus huellas No se olvida, por más que pongo a remojar tus huellas Y a pesar que voy perdiendo, siempre habrá un segundo tiempo Siempre habrá un segundo tiempo, siempre habrá un segundo tiempo Si te debo tantas cosas, que no sé cómo pagarte Y eso no se olvida, y eso no se olvida No se olvida el aire si hace falta pa' vivir No se olvida el cielo, no se olvida el cielo si algún día estuviste allí No, no se olvida esos besos que me diste, no se olvida Hay que tener mala memoria No, no se olvida por más que pongo a remojar tus huellas No se quita, y eso no se olvida, y eso no se olvida Por más que pase el tiempo yo jamás te olvidaré Por más que el tiempo pase yo nunca te olvidaré Todo cambia, ya lo sé Pero hay cosas que se resisten No pretendo ser distinto Me tiré la pata más de una vez, lo sé Pero yo nunca te olvidaré